Una de cada 10 muertes en el condado de Los Ángeles el año pasado fue a manos de un policía. 54 sospechosos de delincuencia perdieron la vida con las balas de estos uniformados, incrementando este tipo de muertes en un 70%, según un reporte del periódico Los Ángeles Times. Los oficiales se aceleran demasiado, sacan la pistola a matar, sin justificación muchas veces. Estas cifras son alarmantes para muchos, sobre todo considerando que ocurrieron en un tiempo cuando el número de homicidios y crimen en el área habían bajado de manera histórica. Ser un policía representa a alguien que mantiene el paz y la orden y que tiene que dar el ejemplo. Pero aquí, con un ejemplo así, ¿quién va a ser bueno? Esta comunidad guatemalteca en Los Ángeles aún no olvida la muerte de Manuel Jamínez, quien falleció en el 2010 después de recibir varios disparos por parte de la policía del área. El muchacho que estaba ahí, estaba borracho y tenía un cuchillo y de lejos lo agarraron. Y le dieron más de un balazo. Lo hizo solo para descargar su rabia o lo que sea. Según los reportes de autopsia de los fallecidos, en dos de cada tres de las muertes, la persona a la que le dispararon estaba armada con una pistola o con un cuchillo. Pero en 12 de los casos, ningún arma fue encontrada. Se pasan, porque a mí, ser policía debería ser un líder para nosotros, pero al contrario, veo que hacen muchas cosas, no nos dan el buen ejemplo. La policía está autorizada para disparar y proteger su vida y la de los demás, para prevenir un crimen fatal o para detener a un criminal violento de darse a la fuga, según reportes policíacos. El jefe de policía, Charlie Beck, dijo que la mayoría de estas muertes son en respuesta a serias amenazas en contra de sus agentes. Pero hoy, cuando intentamos hablar con las oficinas principales del Departamento de Policía de Los Ángeles, ellos nos dijeron que no iban a hacer comentarios sobre este tema. Desde Los Ángeles, Hilda Gutiérrez, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo. ¡Gracias!